Cánchense el manso águila que nos tomamos, cazó un perro, un foxter. Y se lo llevó volando. Esta águila nativa se encontró con la mascota de un residente en el cerro Manquehue y la capturó. El impactante registro fue grabado por un vecino del sector, quienes están preocupados por los animales que los visitan ya casi a diario. Es impactante porque uno nunca se espera que cosas así vayan a pasar. Está pasando de todo, han bajado pumas, yo creo que están todos como medio desorientados. El pego era grande, ¿no? Entonces nos asustó un poco. Cánchense el tamaño. Mira, mira, mira. Y se lleva al foxter. Vivimos tan cerca de la montaña, donde también hoy en día están bajando los pumas, está bajando el águila. Escenario que en las últimas semanas se ha hecho recurrente. Sin embargo, lo que hizo este animal es algo que no debiese ocurrir con frecuencia. El águila mora es una rapaz que forma parte de nuestro patrimonio natural. Es un evento completamente aislado. Las mascotas no forman parte de la dieta normal de un ave rapaz como el águila mora. Su alimentación se basa en animales considerados dañinos, como las liebres y los roedores. Debido a su importante rol ecológico, es que son especies protegidas. Es por ello que se recomienda mantener a los animales domésticos lejos de sus territorios. Muchas veces entran a la vida silvestre nuestras mascotas, nuestras especies domésticas y que causan graves daños al ecosistema. Es por ello que se hace esencial fomentar la tenencia responsable de las mascotas para así evitar estragos en la fauna silvestre. Pero también tener cuidado con las mascotas de menor tamaño, que al encontrarse con estos animales podrían ser una presa fácil. Cállense el tamaño. Mira, mira, mira. Y se lleva al foxtere. Los perros pequeños siempre que los vayamos a sacar a pasear al cerro, en un lugar donde sabemos que hay más fauna silvestre que eventualmente podría atacar a nuestras mascotas, siempre deben ir con correa, con su arnés, siempre con identificación. No llevarlas a parques nacionales ni visitar lugares abiertos y así evitar que se repitan escenas como la protagonizada entre dos animales tan diferentes que no se debieran cruzar.